Osmán y García, la voz en el happy hour, que es eso de la voz, que dice Lala, que la voz, la voz, la voz del género. Lala, Lala y yo tenemos una historia larga de amistad. Qué bueno poder conversar contigo, sobre todo porque tengo una información que me ha llegado de primera mano en el último momento. Y es que el taxi tiene más de 160 millones en toda la internet, bueno, en toda la internet pudiera tener no sé qué cantidad de vistas, pero bueno, lo que es en YouTube, ya hay uno de los canales que tiene 131 millones de vistas y sigue subiendo un millón de, sí, un poquito más, se quedó como el 110 y el taxi va por 131 y lo más bonito es que sigue avanzando un millón de vistas diarios. Esta vista más otras vistas que complementan dos millones y pico diarios desde hace ocho meses, o sea, estamos súper contentos, hasta en China lo están bailando. Ay, ¿a qué tú crees que se debe a ese éxito del taxi? Bueno, mira, creo que la idea original que me mandó DJ Chino, que es el DJ oficial de People, y sensato esta idea de ellos que tiene un millón de vistas en internet, fue la que dio paso a este remix que pudo hacer del tema, gracias a todo el equipo de People. Va a salir un tema nuevo en el disco de People que se llama El Chichi, que es de Humanity de People, pero bueno, eso viene más adelante. Sí, claro, estoy en el taxi, el éxito se debe a que quizás tiene un baile pegajoso, a que tiene un movimiento fácil, que es tan complicado, viste a Lala como baila el reggaetón, que es tan complicado el flow que hay que tener, y a lo mejor eso como es que es, cho, cho, chofe, enséñamelo. Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi, cho, cho, chofe, vale, está así, cho, 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 chofe, vale. Me falta Daya Mila Musa aquí, que está en Cuba. Ah, sí, y Daya Mila Musa, ¿dónde está? Y ese de todo, 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 todo. Tú sabes que a mí es una chica muy inteligente, mira, estamos lanzando Tírate de Clavado, que es un tema oficial para el verano, con una gran producción de Julián Uribe, que es mi nuevo man, el colombiano, hicimos el video entre la bahía de Miami y Las Vegas, lo hicimos en el cañón Red Rock de Las Vegas. Tiene una vista impresionante, parece una película esa. Muchísimas gracias a toda la gente de Colombia, de México, de Perú y de España, a Messi, al equipo de Barcelona, que Messi tiene en su Instagram oficial, tiene posteado, que estaban disfrutando, toda la gente de Barcelona estaban disfrutando el triple con lo que ganaron, es el segundo video que está en el Instagram de Messi. Ven acá y... Alda Turán, muchísimos grandes futbolistas del mundo. No, 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 aprovecha, tú aprovecha, aprovecha, aprovecha. La segunda mitad de este año, ¿qué va a pasar con Osmán y García? ¿Crees que este tema Tírate de Clavado supere al taxi? Bueno, mira, Tírate de Clavado es un tema con el objetivo de poder disfrutar, por supuesto, del verano con algo que te incita a matarte en la playa, con algo que te incita a bañarte, a refrescar, y sobre todo, para lanzar este evento que vamos a estar haciendo el 15 de agosto, va a pasar una cosa linda, vamos, estamos organizando un evento, no voy a decirle el nombre del evento todavía, pero bueno, vamos a estar haciendo un concierto promocional. Ay, que me hablaste. De que te hablé. Las mujeres cubanas van a tener su propio evento porque, con las disculpas y con el mayor respeto de todos los premios que se van en el mundo, he visto de muchos eventos muchísimos hombres que tenemos novias cubanas, que tenemos amigas y familias cubanas. Les vemos a las mujeres cubanas excluidas de algunos premios, y yo soy una de las personas en el mundo que ve a las cubanas, que son una de las mujeres más riquísimas del mundo en inteligencia, en todo. Gracias, Omani, gracias, Omani. Entonces, vamos a hacer este evento del cual te estoy invitando, pero tírate de Clavado. Gracias, Iba, ese estaremos disfrutando más adelante. Ahora vamos a ver, Carlucho, que nos dejó otro mensaje grabado. Lleve baile también este. Lleve baile también este.